El mundo necesita que despertemos y nosotros, de verdad, necesitamos despertar. ¿A qué y para qué? Mabel Katz, autoridad global de Ho'oponopono, está aquí para decírnoslo. Bienvenida, Mabel. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Bravo! Qué lindo tenerte acá, porque esa es energía linda, en verdad, de tenerte acá. A ver, yo, perdón, quiero empezar con qué es Ho'oponopono. Bueno, decimos que es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, pero para mí se convirtió como en una filosofía de vida. ¿Cómo ven los problemas como oportunidades? ¿Cómo haces para no resistirlos y soltarlos? Porque en realidad el problema no es el problema, sino nuestra reacción al problema es el problema. Así es. Y un punto, fíjate acá, importante también que lo platicábamos, que es el despertar también de esta conciencia. ¿De qué debemos despertar para tener esas herramientas que necesitamos? Dijeron que estamos como en un mundo diferente, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Y saber que no estás solo, que realmente tienes ayuda del universo, que todo lo que tienes es este momento presente, ¿no? Que tienes que soltar ese pasado, que si no perdonas, el daño te lo haces a ti, no a la otra persona. También eso son cosas muy importantes, que no nos preparamos, que estamos de alguna forma programados para todo lo contrario, ¿no? Para reaccionar, para pensar que el universo está conspirando contra nosotros. Claro, y es un tema de programación, ¿sabes qué? Me encanta cómo lo dices, porque más allá de la filosofía Ho'oponopono, que está bien en eso, se basa lo que tú dices, pero quieres realmente enseñarle a las personas que la herramienta está dentro. Sí, exactamente. No, llámale como quieras, casi, casi. No, bueno, a mí esto me liberó porque Ho'oponopono dice que somos 100% responsables. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, ah, si yo lo crees, yo lo puedo cambiar. Claro, está nuestro subconsciente, por eso nos cuesta tomar responsabilidad, pensar que nosotros tenemos algo que ver con eso. Pero cuando tomas responsabilidad, te liberas. Y responsabilidad de tu, muchas veces lo platicamos, de tu pasado que siempre viene afectando el presente. Claro, ver a todos los que parece que te hicieron daño como angelitos que vinieron para ayudarte a crecer, a ser mejor. Pero eso de soltar el pasado es muy importante. Hace poco en redes sociales veía un video en el que alguien proponía esto. La próxima vez que veas que alguien se te cierra en la calle o algo así, en lugar de mentar madres y ponerte como loco, piensa como un ejercicio, piensa que a lo mejor tiene una urgencia, que está enfermo su hijo, que va corriendo al hospital. No sabemos si sí o no. Pero eso me deja pensar que, claro, que el sentimiento que a mí me duele, que a mí me molesta, que a mí me enoja, está en mí. Así es. ¿Qué tal si porque te cruzó, entonces vos llegaste más tarde a la esquina y en la esquina hubieses tenido un accidente? Para salvarte la vida. Nunca sabes. Y lo más importante es responder con este gracias, con el amor, y con ser consciente de la situación a lo mejor de otras personas, como tú mencionas, Jan. A lo mejor no son situaciones fáciles, pero no es contra nosotros. Es en verdad. Y además, más allá de cuál sea la realidad del otro, tú empiezas a entender y a racionalizar correctamente cuál es tu realidad. Claro, claro. No, y de alguna forma ese 100%, que es lo que está en mí que ha creado esto o está trayendo, ahora yo realmente lo puedo cambiar. Mira, Ho'oponopono no es para no tener problemas, es para estar en paz y feliz, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo. ¿Qué paz transmites? Qué barbaridad. Sí, no, no, es una cosa... O sea, Dios quiere, porque mira, yo el carácter que tengo me ha traído muchos problemas en la vida. Por explosivo, probablemente, ¿no? Bueno, escucha, ¿qué crees que me trae a mí a Ho'oponopono? Yo era una persona re enojada y re frustrada y satisfecha. O sea, mi hijo mayor una vez me habló enojado como yo le hablaba a él y me hizo despejo. Eso me despertó. Ahí empiezo todo mi cambio. Y es ahí cuando conoces esta filosofía. Escucha, yo era contadora especialista en impuestos en Estados Unidos. No te creo. ¡Irares! Con razón estaba tan enojada. No, no es cierto. Oye, pero qué bonito. Mi hijo decía, yo no voy a ser contador cuando sea grande porque los contadores tienen mal carácter, decía. ¡Wow! La presión que tienes es mucha. Y ahora, ayer me escribe y me dice, te admiramos tanto y sos nuestra inspiración y vas a ser la inspiración de mi hija. Bueno, todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Y lo más hermoso es que hayas llegado a tal nivel de conciencia de esta filosofía que predica Ho'oponopono que ahora también la transmites y la compartes. Y lo llamé el camino más fácil porque yo dije, mira, puede haber muchos y por favor busquen en lo espiritual porque no lo van a encontrar en ningún otro lado. Pero Ho'oponopono, la verdad, es el camino más fácil. Vengo a presentar la conferencia hoy. Sí, es una conferencia en Ciudad de México. No se la pierdan, hoy empezamos a las 6 con hasta show y todo, va a haber de todo ahí, pero más que nada eso, cómo encontramos esa paz y esa felicidad y no se la pierdan. ¿Cómo te encuentran? ¿En redes sociales? ¿Cómo serán los horarios? Exacto, vamos a estar en un hotel cerca del World Trade Center. Empezamos a las 6, vengan más temprano. Allá por la del Valle. Más temprano, elcaminomásfacil.com en mi página, ahí está todo, van al calendario y ahí está toda la información. Hoy 6 de la tarde, tienen tiempo, hay lugares, por supuesto, todavía. Sí, hay lugares, pueden pagar también ahí, así que vengan, traigan a esa gente, a los escépticos, a los que no creen en nada. No hay que perder esa oportunidad, en verdad. Traigan a la familia, traigan a la familia. Además, cuando la felicidad y la paz la puedes encontrar dentro de ti, de verdad, es una paz absoluta. Y en este momento la necesitamos. Y depende de nosotros. Únicamente cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Cuando nosotros estamos en paz, el mundo va a estar en paz. Gracias, gracias a ustedes. Un aplauso. Gracias, un aplauso para Andalela. Ya nos vemos en la conferencia.